La invitación está hecha, incluso la fecha y la hora están fijadas, pues está previsto que el Ejecutivo y la Asamblea se sienten en la misma mesa a las 9 y 30 de la mañana de este martes 23 de agosto a dialogar y que de ambos lados la cuerda se afloje. Este sábado la bancada oficialista se reúne en Esmeraldas para definir su postura. No podemos venir a algo sin saber a dónde nos están invitando, cuál es el sentido de la reunión. Si recién vamos a empezar a construir la agenda acá o lo que ya veníamos dialogando va a tener algún sentido. En Pachacútic eran con un pedido claro, aseguran, que el Ejecutivo renuncia a toda intención de privatizar sectores. No vamos a ir simplemente para que se tomen una foto con nosotros y que nos manden dando como siempre una palmadita en la espalda y ya. Den una prueba, manden un mensaje ante el pueblo ecuatoriano de parar en serio esas intenciones privatizadoras. La reunión del martes será para establecer la hoja de ruta en la que trabajarán, dice la carta que envió el presidente Virgilio Ezequiel al Ejecutivo. Los legisladores independientes esperan participar, aunque creen que esto se debió definir antes de sentarse a conversar. Aquí piensan que a veces un líder de una bancada, un jefe de una bancada, es la vocería oficial y eso no es así. Eso es falta de respeto. Nosotros no vamos a permitir que se siga ir respetando a la Asamblea. Llegar sin condicionamiento sería un buen inicio, dicen desde el Instituto de Estudios Legislativos. Definitivamente tiene que haber una capacidad de renunciamiento de ambos lados. Debería en estas mesas tratar de coinciliar con los legisladores aquellos puntos que se consideran críticos. En el camino definitivamente las nuevas iniciativas que remite el Ejecutivo deberían pasar primeramente por esta mesa, donde se puedan identificar qué problemas podría tener durante la tramitación, inclusive hacer modificaciones antes de presentarse. En principio se había dicho que la ley de inversiones sería el punto de partida de estos diálogos, pero ahora serán ellos quienes definan por dónde iniciar. Lo importante será sentarse a la mesa. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 Horas.